Bueno, pues aquello que gestionamos desde los expedientes, desde los papeles, en un frío despacho de Madrid, pues comprobar toda la pasión y todo el trabajo que hay detrás, esas imágenes tan bonitas, y todo el potencial que tiene aquello que nosotros trabajamos en lo que es un expediente administrativo, pero que se traduce en tantas oportunidades y en tanto desarrollo para los territorios en los que se produce. El plan nacional de no gastronomía que llevamos apoyando desde el año pasado y que con 51 millones de euros, pero que se complementa con todo el presupuesto que también el apoyo que desde las comunidades autónomas se da, pone un poco de manifiesto la importancia de la gastronomía que tiene para el turismo, pero también para el desarrollo de los pueblos, para la agricultura, para las personas que viven allí, y la gran dimensión, la gran oportunidad que es para promocionar nuestros destinos turísticos. Sabemos cada vez más que el turista actual no se limita a saborear el producto local, a elegir nuestros destinos por la gran variedad gastronómica que tenemos, sino que ahora ya le gusta más un turismo experiencial, conocer también un poco más cómo se ha obtenido, cómo se ha elaborado, de dónde viene, y eso nos permite generar un desarrollo también en el territorio y una interactuación con las poblaciones que allí viven, que nos parece que es muy interesante. Pero bueno, más allá de comentar lo que hacemos en la Secretaría de Estado de Turismo junto con, y desde luego con la colaboración y el apoyo de las comunidades autónomas y de los municipios, con el programa que se haya mencionado, ¿no?, de planes de sostenibilidad turística que ayudan a inyectar los fondos necesarios para transformar el destino turístico y también con un programa que nos gusta mucho, ¿no?, que es este que nos trae aquí, que es la Declaración de Fiesta de Interés Nacional o Internacional, y que supone una inyección, no supone un aporte económico, pero sí un motor muy importante, ¿no?, para el impulso a los destinos, pero lo que hoy en realidad nos trae aquí, lo que tengo el honor de anunciar es que la fiesta de la Lamprea, de Argos, se ha concedido la distinción de fiesta de interés turístico internacional, mediante resolución de la Secretaría de Estado de Turismo, Rosana Morillo Rodríguez, que ha sido firmada esta misma semana, pasado lunes 16 de enero, y que, bueno, en pocos días se verá publicado en el BOE. Supone un reconocimiento a todos los arbenses que han sabido crear multitud de actividades en torno a lo que en la época romana fue un banjar, solo permitido para emperadores, pero que ahora la Lamprea, en sus distintas versiones culinarias, es un plato gallego al alcance de todos. Y que ha permitido, nos lo contará su alcalde, Horacio Gil, que, por supuesto, conoce mucho mejor que yo y es un gran embajador, pero que ha permitido construir en torno a esta fiesta la Ruta de la Lamprea, la Gran Tasca Popular, la Feria Agroindustrial y Artesanal, y en definitiva, como que la fiesta suponga un montón de una excusa para desarrollar muchísimas más actividades. Esta fiesta, que ya obtuvo la Declaración de Interés Nacional en el año 2016, y bueno, desde este mismo año, 2022, el Ayuntamiento ha trabajado muchísimo en este expediente, para obtener el reconocimiento se requiere también una serie de promoción en el exterior, páginas web y conexiones con lo internacional, traducción al inglés. Creemos que ya se ha dado todo ese trabajo y ahora lo que hay que hacer es poder seguir aprovechando las oportunidades que esperemos que este reconocimiento tengan para el territorio, para Galicia y, en general, para la gastronomía y el turismo de este país. Así que, alcalde, enhorabuena. Abo entregar a esta resolución. Aplausos. 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 Aplausos.